a este panorama de análisis de lo que está ocurriendo con las alianzas de Pedro Sánchez del Partido Socialista con los separatistas porque en medio hay una cosa, es decir, los cheques hay que pagarlos y los cheques se pagan cuando tú tienes una actividad económica que genera esa actividad, que genera recaudación, que genera negocio, que genera empleo, ¿vale? Lo que ha ocurrido esta semana es muy llamativo. El gobierno había anunciado que en el segundo trimestre habíamos tenido una recuperación espectacular, nos habíamos ido al 2-8 de crecimiento, solo en un trimestre. Eso es lo que anunció el gobierno, ya estamos en despegue absoluto, ya vivimos igual que en el 19, otra mentira más. El problema de esto es que yo tengo la sensación de que esa venta de burra desorejada iba destinada a la Unión Europea. Lo digo porque cuando se anuncia que vamos a tener un crecimiento del 2-8, pues Europa lógicamente dice, hombre, están utilizando el dinero para algo correcto, ¿vale? Por lo tanto les puedo mandar dinero. De hecho en aquel momento se enviaron 9.000 millones de ese rescate de 140.000, que yo simplemente les pido a ustedes que hagan la cuenta. Se va a pagar en tres años y en un año nos han enviado 9.000 y nos han dicho que si somos buenos, vamos finos, nos enviarán otros 10.000, ¿vale? Que yo sepa 10 más 9 hacen 19.000, ni hacen los 27.000 que Pedro Sánchez metió en los presupuestos, con lo cual nos los hemos gastado y simplemente multipliquen ustedes. 19.000 por 3, ¿les sale a ustedes 140.000? A mí no me sale, la verdad, no sé, debe ser la calculadora de Nadia Calviño, no sé, que debe añadir ceros por todos los lados. A mí no me sale el dinero, pero bueno, dicho eso, lo cierto es que en vez de ese 2,8, ahora se ha corregido el dato y se ha reconocido que hemos tenido un 1,1. La inflación está en el 3,3, es decir, en estos momentos a duras penas crecemos por encima de la inflación. Después de haber caído el año anterior un 10,8. Vamos, se lo traduzco, si al crecimiento, si acabamos el año creciendo un 5, un 5 y poquito, con una inflación que supera el 3, nuestro crecimiento real estará rondando el 2, después de habernos pegado un piñazo de prácticamente 11 puntos, pues si yo caigo 11 y subo 2, sigo llevando un leñazo de agárrate y no te menées, ¿vale? Esa es nuestra situación, pero claro, con esos presupuestos que no funcionan, con esa economía que espanta empresas, gracias a Podemos, PSOE, PSOE, Podemos, con esa economía que no genera el empleo que debería estar generando, vamos a tener que pagar a todos los separatistas. Entonces yo os lanzo la pregunta, ¿de veras aquí hay arroz para este pollo, hay pollo para este arroz o qué es lo que hay? ¿O nos quedamos sin arroz y sin pollo? Pollo Carvajal está.